Habitantes de la ciudad de Somoto, Madrid, están muy preocupados que pandilleros provenientes de El Salvador logren entrar al país luego del régimen de excepción que impusieron en esa república y por ser un departamento fronterizo con Honduras, estos logran entrar por puntos no habilitados entre la frontera La Fraternidad y El Espino. Es una fronteriza que también es vulnerable, porque sabemos también que pueden entrar por puntos ciegos, no creo que entren legalmente a Nicaragua, sobre todo por la forma en que ellos caminan con su cuerpo tatuado, inmediatamente las autoridades las detectarían y no los dejarían entrar, pero sí podrían entrar por puntos ciegos y eso también es muy peligroso, estar atentos a ese tipo de movimiento, a ese tipo de personas que por supuesto vendrían a dañar a la sociedad nicaragüense. Los somoteños y demás pobladores de los municipios del departamento de Madrid expresaron que ante esta situación debemos de denunciar ante las autoridades correspondientes a personas sospechosas y así evitar que las maras logren a ingresar a la nación. Creo que la ciudadanía tiene una responsabilidad, verdad, y sí, debemos de colaborar en ese sentido, en ese sentido debemos de colaborar con las autoridades y miramos movimientos sospechosos de gente desconocida, verdad, y sobre todo sospechosa, a informar pues a las autoridades, porque no podemos contaminar a la sociedad nicaragüense con ese tipo de elementos. Otros ciudadanos detrás de Cámara manifestaron que una de las estrategias es mantener presencia policial y militar en las fronteras para impedir la entrada de pandilleros al territorio nicaragüense. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo.